Hola a todos, bienvenidos al canal de Adictos al Arte. Somos Xavi y Jovita y volvemos a la normalidad en los vídeos, salvo con algún pequeño cambio que ya veréis. Y bueno, pues sin mucho más que decir, empezamos con la semana. Y bueno, el lunes por la mañana pues teníamos sistemas de representación, que todavía seguimos con el horario pues un poco caca, que empezamos a las 10 de la mañana y acabamos a las 8 de la noche. A ver, eso tienes que decirlo bien. Sí, bueno. No, estamos en clase desde las 10 hasta las 8, estamos de 10 a 12 y después de 6 a 8. Y ese es el problema, que nos queda todo eso en medio pues sin saber qué hacer. Entonces pues fui a preguntarle al profesor directamente, pues que si podíamos cambiar la clase a por la tarde para tener a las dos juntas y no te va por la mañana, o sea, en vez de por la mañana por la tarde todo. Pero me dijo que no porque a esa hora tenía clase con otros de la universidad, cosa que no habíamos pensado. Pero bueno, así que nos quedaremos con este horario seguramente y ya está. Sí, y pues por la tarde yo me fui con Carlos antes de entrar a clase a buscar un poco de material reciclado y tal para un trabajo que tenemos de volumen, desde nuestra casa hasta la universidad, pues pasando un poco por tus tiendas de informático y cosas así, porque ya había cogido toners y queríamos más o menos ir por ese camino. Y yo pues bueno, me dediqué a otras tareas. Bueno, pues aquí estoy en el taller de pintura haciendo este bodegón. Este es el mío, va bastante, bastante atrasado, pero la otra clase pues no podía avanzar mucho y lo estoy recuperando ahora. Y además, a la vez que hago esto, tengo que hacer una escala de color, aquí. De los colores que voy usando, que son básicamente azul, blanco, negro y azul. Y bueno, el martes por la mañana pues teníamos tres clases teóricas seguidas que eran historia del arte y sistemas de representación. Ya no es de la forma y de la imagen. Y el orden pues a lo mejor no podría estar mejor porque la última clase en la que ya tienes menos ganas es en la que más tienes que pensar y más tienes que discurrir. Pero bueno, la gracia es que en esta clase nos explicaron el trabajo y no sé, creo que tenemos bastante ganas el trabajo que tenemos la semana que viene. El trabajo de análisis de la imagen y de la forma consiste básicamente en hacer una postal. Es una postal porque luego la gracia es que se la mandas a alguien del otro grupo y alguien del otro grupo te manda una a ti. Y tienes básicamente libertad para hacer todo, para hacerla, salvo que tienes que reflexionar sobre lo que es para ti el arte, lo que supone para ti. Y combinar el texto con la imagen. Básicamente tiene que ser una obra en la que no sea que bonito que sí está, sino que tenga alguna intención detrás, que quiera decir algo. Y aunque sea el formato postal sea pequeño, tú da igual, porque es un formato bidimensional pequeño, pero luego tú puedes, yo que sé, poner un montón de hojas que se plegan o hacerlo en librito o lo que sea. Sí, o algo tipo parpiroflexa que cuando estiras, pues yo que sé, salga o cosas así. Y por la tarde fuimos otra vez a buscar cosas para el trabajo de volumen. Y bueno, ya es martes. Y venimos de la universidad de dejar cosas que hemos ido reciclando de materiales reciclados para un trabajo que ya os explicaremos. Y el trabajo de volumen, pues básicamente consiste en, es un trabajo sobre un artista que se llama Luis Nebelson, que trabajaba con material reciclado, pero aparte de eso, una peculiaridad suya es que lo hacía todo con cajas. A lo mejor os ponemos alguna imagen por aquí de alguna obra para que os hagáis una idea, porque es un poco... Sí, y la gracia está que dentro de que es material reciclado, sus obras son como preciosas, o sea, son muy, muy, muy estéticas y muy bonitas para ser basura, que es lo que es. Son como elementos así como sacados de aquí y allá, pero el color es lo que lo unifica y lo hace como, pues... Sí, y pues otra gracia del trabajo es que tenemos que hacerlo, pero aparte, o sea, tenemos que hacer una composición nuestra con cuatro cajas, yo voy a hacer cinco, cuatro es el mínimo, y después con todas las cajas tenemos que hacer cinco instalaciones. Entre todas las cajas de toda la clase. Eso es, pero sin dejarnos ninguna, o sea, las cinco tienen que haber todas las cajas, ¿vale? No... no sé si me he explicado, o sea, en cada una de las cinco tienen que estar todas. Y somos como doce, trece personas en clase, así que... Bueno, faltaron unas cuantas que hagas, que por suerte este año el grupo es bastante pequeño, porque el año pasado eran como treinta o más. El doble, básicamente. Y nos han dicho ya que algunos... o sea, que les gustó mucho, pero que casi se arrancan los ojos. Sí, yo no me lo quiero ni imaginar. Y el miércoles por la mañana teníamos clase de color y consistía básicamente en empezar otro bodegón, pero en lugar de azul, rojo o rosa. Sí, que básicamente, pues, es para nosotros un poco peor porque se recomienda que con los colores que empiezas a escalar el óleo, el rojo sea rojo de cadmio. Pero no sé si lo sabéis, los cadmios, por lo general, incluidos los amarillos, son muy, muy, muy caros. Sí, y en óleo más aún. Entonces, pues, nosotros creo que nos compramos un rojo crismón, bueno, no sé, otro rojo, que está muy bien. Pero no cubre mucho. Entonces, si tienes que hacerlo rápido y en pocas capas, no te va a salir, ya está, no te va a salir. A mí, para mi forma de trabajar, pues, me gusta mucho, pero es que yo no trabajo rápido, entonces, pues, es un problema. Sí. Y por la tarde fuimos otra vez a buscar material para el trabajo de volumen, pero esta vez con Carlos, compañero de clase. Y, bueno, las otras veces habíamos ido desde nuestra casa, que está más o menos en el centro, hasta la universidad, o sea, como una zona. Y ahora, pues, íbamos a cubrir, pues, el ensanje, que es, pues, para otro lado, básicamente. Sí, la dirección contraria. Sí. Porque, bueno, pues, a ver qué había, si había más tiendas o, sí, a ver qué encontrábamos. Explorar otra zona. Bueno, pues, ya no estoy dando unos premillas técnicos, porque ya no nos cabe todo en este carrito de mierda, que es enanísimo. Y, pues, no sabemos cómo vamos a llevar todo esto a la universidad, porque no está precisamente cerca de aquí. Pero, bueno, la buena noticia es que hemos conseguido un montón de material y que hemos aprendido un par de cosas para que ya no se caiga la puta. Así que bien. Y, bueno, al final se nos acabó yendo un poquito de las manos, porque del ensanche pasamos y llegamos hasta la Fuen Fresca, casi sin darnos cuenta. Sí, que es, pues, el final de Teruel, ya está. A partir de ahí ya no... Se veía que se acababa ya. Sí. La gracia estaba en que, pues, contra más te ibas alejando del centro de Teruel e ibas encontrando menos tiendas por un lado, pero... Cosas más peculiares, raras, que no te encuentras en la basura. Sí, por ejemplo, Carlos encontró... Bueno, yo también encontré algún trozo de una estufa de butano, las típicas estufas, estas que van con ruedas. Él se encontró en Amazon, yo me encontré la parte que da calor, reflectante, y él aparte, la parte de atrás, de chapa o algo así. Y ahí un par de zapatos del señor mayor, unas cosas muy raras. O llegamos a una obra y ahí encontramos un tubo larguísimo en donde creo que iban planos, cosas así. En fin. Y bueno, el viernes por la mañana, pues, teníamos volumen y, pues, básicamente la profe alucinó con todo lo que habíamos encontrado. Porque a lo mejor todo lo que habíamos traído los tres era más, igual o más, que todo el resto de la clase. Pero bueno, nos motivamos un poco. Sí. Y bueno, pues, básicamente habíamos encontrado un montón de cosas, pero no usamos nada, salvo las cajas, porque lo primero era hacer las cajas donde iban. Sí, reforzarlas. Eso es. Darles la forma. Y, pues, también las cajas, cosa que no habíamos pensado demasiado, pues, son parte de la obra. Entonces, pues, tienes que cuidarlas también, que estén bien cuidados los acabados y estas cosas. Y, bueno, pues, básicamente nos pasamos toda la clase haciendo yo dos cajas de las cinco. Y yo creo que también hice dos, pero hay una que es bastante mejorable. Ya, yo igual. Y, bueno, supongo que alguna tarde tendremos que ir de la semana que viene para acabarlos y ya empezar. Y por la tarde fuimos a seguir con el bodegón que habíamos empezado el miércoles, porque si no, pues, no nos da la vida para acabarlo. Y, pues, bueno, otra vez peleándonos con el rojo. Y, además, cuando fui había otra compañera que estaba usando mi caballete, porque como somos los dos grupos, pues, vino una del otro grupo. Y me puse con las tablillas, que, bueno, no, no quedó mal. Y, bueno, pues, esta ha sido nuestra semana. Esperemos que os haya gustado. Suscríbete si no estás suscrito. Dale like si te ha gustado. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.